Este tratamiento demostró su eficacia en la temporada pasada cuando el número de larvas localizadas en el término municipal disminuyó en un 98 respecto a años anteriores lo que evitó numerosas molestias a personas y mascotas. El teniente alcalde delegado de salud Juan Serván ha supervisado la aplicación de la endoterapia mientras se llevaba a cabo en los pinos situados bajo el mirador de los cañones. Explicó el edil que este tratamiento se realiza en los últimos meses del año para evitar la salida de las larvas en los primeros meses del año siguiente. Nos encontramos aquí en los cañones con la empresa Coplaga, dando vista a la primavera que viene haciendo el tratamiento a los pinos ya que el año pasado pues la verdad que por primera vez se le hicieron a todos los pinos del municipio de las zonas donde digamos se visitan más de tanto de como niños como los animales como las mascotas y entonces pues la primera vez del año pasado pues se le hicieron lo que es la endoterapia, la endoterapia alpino que bueno son unas cápsulas que se le meten en el tronco en la cual pues bueno la pared pues según el año pasado pues nos dio mucha eficacia, nos dio mucha eficacia para que no tuviésemos profesionarias en el municipio porque haciéndole la endoterapia pues la verdad es que tenemos casi un noventa y ocho coma por ciento de que sea eficaz para que no tengamos endoterapia. Este año pues hemos vuelto a hacerla, este año se ha vuelto a hacer pero se está haciendo también en más pinos del municipio. El año pasado fueron unos ciento cincuenta y tantos pinos y este año pues ha hecho una media de unos trescientos pinos en todo el municipio. La endoterapia consiste en la inyección en el pino de una sustancia que provoca la muerte de la procesionaria antes de que salga del suelo y suba a los árboles para crear los conocidos bolsones, lo que suele ocurrir entre enero y marzo dependiendo de la temperatura ambiental. En todo caso en los primeros meses de 2020 se realizaron también fumigaciones allí donde aparecieron las larvas y se retiraron los bolsones que habían creado, si bien el número de casos fue mínimo, lo que contrasta con años anteriores en que no se llevaba a cabo la endoterapia.